La Comisión de Comisiones Comité de Salud La Comisión de Comisiones porque viene a apoyar y a entregar este apoyo. Por eso la señora invita a sus compañeras vocales que le dan pues las gracias a usted y que están esperando que van a seguir usted apoyando, están confiados en eso.